En estos días se dieron varias medidas tratando de frenar un poco lo que es la inflación, que no caiga el consumo y entre esas medidas, bueno, una de las más importantes es que se amplíe el margen. Primero, para entenderlo bien, lo que se amplía es el margen de compra para cuotas, es decir, para sacar algún producto en cuotas y también para un solo pago. ¿Por qué? Porque viene muy retrasado. Hoy en día muchas personas que tienen tarjeta de crédito, por ejemplo, quieren comprar una heladera y no llegan con el margen de la tarjeta. Es verdad. ¿Qué pasó? Hubo, por ejemplo, algunas promociones, recuerdo, en el verano de venta de aires acondicionados. Entonces gente decía, bueno, compremos dos, pero el margen no te daba, ni con 12 cuotas, ni con ningún plan. Entonces los que pudieron hicieron alguna entrega en efectivo como para reducir el gasto y el resto en tarjeta. Pero si hay alguien que necesitaba hacerlo si o si financiado, ya el monto que daba la tarjeta como gasto total no se los permitía. Exactamente. Y esto está relacionado a lo que venimos hablando ya como el jueves pasado, que es el tema de la recesión de pagos, que está viendo que la gente no está pudiendo afrontar el pago de las tarjetas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora de pronto choca en esta medida, no es casual. Tiene que ver con esta recesión de pagos. ¿Por qué? Porque, por un lado, obviamente, los bancos quieren que si le prestan o te financian, que les pagues. Y por otro lado, el gobierno te dice, bueno, amplíenle el margen. Entonces están estas dos cosas y decís, bueno, no podemos ampliar el margen si no sabemos si nos van a pagar. Claro. Entonces, acá, previo a comentar y pasar a comentar cuánto es el margen, cómo saber del margen, hay que tener en cuenta que este aumento no va a ser para todos, no va a ser para todos. Esto va a estar relacionado directamente al perfil crediticio de cada cliente del banco. O sea, esto se consulta, primeramente lo consultan los bancos en el banco central, en donde está el registro de deudores, que ahí se consulta con Quill, y aquellas personas que estén, vos ahí estás categorizado entre 1 y 6. 1, situación normal, es decir, el que paga, no tiene ningún problema, y ya la 2, 3, 4, 5, 6, la 6 como la peor, bueno, a muchas de esas personas no le van a otorgar. A esos no, exactamente, porque tiene que ver con esta recesión de pago. No te van a ampliar si es que vos ya venís demostrando, exactamente. Esa es una pequeña trampa que no se publica, pero que efectivamente está siendo así. De hecho, ya salieron varias quejas de muchos usuarios que están diciendo, escúchame, a mí me dijeron que no me van a dar porque fueron presencialmente al banco a pedir este aumento, porque obviamente, como decíamos recién, no te alcanza. Por ahí un margen de 200 mil pesos, de 150 mil, cuánto sale un televisor, por ejemplo, ¿no? Y a eso, sumado a los gastos que uno a veces tiene, que tenés los débitos. Ahora, ¿esto ha sido automático, doctor? O sea, la gente que, por ejemplo, no ha tenido buena conducta en el pago de sus deudas, directamente no le amplían el margen y aquel que sí ya tiene el margen ampliado de manera automática o tiene que solicitarlo, o su banco le manda y le pregunta, quiere que le ampliemos el margen, o tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, en este caso de los márgenes, como recién salió hace poquito la resolución, si tenés apuro, anda a presenciar el banco. A mí me pasó ayer con una cliente que fue directamente al banco y el banco chequeó esto del banco central y automáticamente le dieron el aumento. Ahora, si los espera automáticamente, puede llegar a demorar seguramente una semana, lo que se va a traducir en un mes por el resumen, digamos que cuento. Claro, porque el veraz está disponible en todos lados. Claro, y después tenés, si no, a través del home banking, varios bancos también publicaron ayer que ya está habilitada la opción para dar aumento. Entonces, va a entrar al home banking, en la parte de tarjetas de crédito, y ahí se supone que en varios bancos, al menos Banco Nación, Banco Francés Seguro, está la opción de aumento de margen, es decir, es a solicitud. O sea, algunos bancos lo van a tomar como automático y otros va a ser a solicitud de cada cliente. Está muy bien. Pero hay que tener en cuenta que estos márgenes, más o menos hay que calcularle que cada 10.000 pesos son 3.000. ¿Por qué? Porque se aumenta el 30% para cuotas y el 25% para un solo pago. Ese es todo un dato. O sea, de 10.000 son 3.000 para... Claro, de aumento, digamos. Cada 10.000 son 3.000. Es decir, que si tenías un margen de 100.000, bueno, el aumento va a ser de 30.000 pesos más para sacar en cuotas y de 25.000 pesos más para sacar en un pago. Eso, digamos, va a impactar en los resúmenes de cuenta del mes que viene, que hay donde dice cierre, cierre anterior, cierre posterior. Bueno, ahí te van a decir el monto total y el aumento que van a poder recibir cada uno de los clientes. Estas medidas vienen ya con las medidas de la semana pasada, que esto también está bueno reiterarlo, que es el tema de la devolución que está por hacer AFIP del 15%, que aumenta el margen al 15% para todas las personas que cobren asignación, jubilados con la mínima, pensionados con la mínima, que a través de la compra de tarjeta de débito le van a reintegrar el 15%, que es decir, un tope mensual de alrededor de 8.000 pesos, que para compra de alimentos en supermercados, en los quiocos adheridos, es bastante si te pones a pensar el ahorro de 8.000 pesos para una familia, por el solamente hecho de en vez de comprar con efectivo, compras con tu tarjeta de débito, en donde te pagan la jubilación o la asignación, te van a poder reintegrar esos 8.000 pesos, y que eso también, para que todos lo sepan, los que cobran la mínima de los jubilados, fundamentalmente, que en esta situación están siendo muy afectados con la situación económica, y después quienes... Una canasta... Exactamente, por eso 8.000 pesos a veces puede servir mucho... Por supuesto, por supuesto. ...para paliar los alimentos, así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta también, de las medidas que se tomaron la semana pasada con respecto a los jubilados. Es bueno, porque siempre es un sector que desconfía mucho del sistema financiero bancario y de la digitalización incluso, entonces se maneja mucho con el efectivo. Ahora, si vos tenés un margen de beneficio de 8.000 a favor, bueno, hay que comenzar también a informarles que empiecen a usar la de débito. Fíjate, la de débito ya casi todos los, incluso negocios de cercanía lo están incorporando, entonces sería un beneficio que puede tener un impacto. Claro, hay que tener en cuenta que por ahí, acá en Jujuy hay muchas familias que viven juntas, o sea, la famosa olla común, en donde vive quizás dos jubilados con la mínima, vive una persona que vive en la asignación, entonces si vos te ponés a sumar que decís, checo, si salimos a comprar todo con la tarjeta de débito, bueno, quizás la abuela se ahorra 8.000, el abuelo 8.000, si cobrale la asignación, porque así están constituidas también las familias de Jujuy, y si vos te ponés a sumar y decís, bueno, ahorraste 16.000 pesos solamente por utilizar el plástico, bueno, ya es un número que te sirve para un montón de cosas. Claro. Doctor, acá nos preguntan, están escuchando atentamente su columna, y nos dicen si el aumento de los márgenes incluye todas las tarjetas, por ejemplo, naranja, y en ese caso, ¿a qué banco pertenece esta tarjeta? Suponiendo que la persona quiera ir a pedir la ampliación del margen. Sí, estas medidas son para todas las tarjetas, tanto bancarizadas como no bancarizadas, como es el caso de estas empresas que otorgan otro tipo de tarjetas, que son de crédito y que se rigen a través de la ley de tarjetas de crédito. Así que sí, son para todas las tarjetas que ofrezcan crédito y pagos en una sola cuota. Bien. Y después tener en cuenta la otra medida que también a mí parecer es bastante beneficiosa, tener en cuenta al momento de comprar estos productos de largo plazo, que todos los productos nacionales que están en la hora 12, le bajaron el costo financiero. También fue una de las medidas económicas que se tomaron que bajan bastante, bajó el 9% del costo financiero para todos los productos de la hora 12. Es decir, que vos sacabas algo a 12 cuotas y el interés era de 82%, bueno, ahora te baja el 72. Ajá. Que en los productos grandes, hagamos de cuenta un televisor que está a 150 mil pesos, bueno, te ahorras 15 mil pesos si lo compras de esta manera, porque te baja el costo financiero respecto de otros productos que no están en la hora 12. Así que eso también tener en cuenta porque el costo de financiamiento es menor. Está bueno eso porque es verdad cuando uno va a hacer las cuentas de lo que terminás pagando en esos 12 meses, a veces el interés es mucho, ¿no? Claro. Entonces en este caso serían... Para los productos nacionales que están en la hora 12, se bajó el costo financiero casi 10 puntos. Casi 10 puntos, 9 puntos se bajó. Bien. Así que eso tener en cuenta al momento de la compra, saber que esos vienen con menos interés recargados cuando lo haces en 12 cuotas. Bien. O sea, puede ser un ahorro de 15 mil pesos. Claro, yo creo que cuando uno se pone a hacer todos los números y estas cosas, uno termina ahorrando en mayor o menor medida, dependiendo del gasto, ¿viste? Que también había salido el tema de las carnicerías para comprar carne, que si compras con débit totalmente de bola. Bueno, todas esas cosas hay que tener en cuenta. A veces solamente ponerse un día y ver cuáles son todas las medidas que te favorecen y por ahí capaz que te terminás ahorrando 20, 25 mil pesos al mes solamente por tener distintos hábitos de compra, digamos, que es, por ejemplo, dejar el efectivo por utilizar la tarjeta de débito. O ir el día, ¿viste? Que a veces está el 15% para el jubilado en algunos lugares o 15% de descuento para los empleados públicos. Utilizar todas esas herramientas que están, existen, para, bueno, a fin de mes, uno tratar de llegar, que es lo que está pasando ahora, que eso te va a favorecer en un ahorro, en un ahorro, digamos, mes a mes. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿nos quedó algo pendiente, Doc? Bueno, sí, lo que siempre hablamos con respecto a las tarjetas de crédito que viene a colación, que hay que tener en cuenta esto de la recesión de pagos está generando muchas veces que las personas se endeudan. Entonces, tener en cuenta que a veces te pueden afectar al verano. Lo óptimo es que si se puede pagar, bueno, que se pague. Claro. Y siempre tener en cuenta ese perfil crediticio. Pero, bueno, estamos viendo que hoy por la situación económica muchas personas han dejado pagar, porque esto no es de ahora, ya es una situación que se viene acarreando hace bastante. Sí. Y tener en cuenta que muchas veces, además de que tenés esa deuda, que tenés esa recesión de pago, te comienzan a tosiar con mensajes de distintos estudios jurídicos, de empresa, pagame, pagame. La gente quiere pagar, nadie no quiere pagar, todos quieren pagar, pero a veces la situación económica te agobia y no podés. Entonces, ahí tener en cuenta de que las notificaciones extrajudiciales, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, cuando te lo hacen de manera particular y de manera extrajudicial, no tienen validez. Es decir, cuando te dicen te embargamos mañana en el suelo, te embargamos en la casa, bueno, eso no existe. Si no tiene la firma un juez, todas esas cosas no existen. Y tener en cuenta que existe la prescripción de las deudas de tarjeta de crédito, que es de tres años desde que dejaste de pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!